En el Dorado, en una chacra mía, y bueno ahí tenía muchos problemas con el inquilino del campo que fumigaba y si no llevaba animales y qué se pasaba no sé, la verdad que me estropeaba toda la quinta cuando fumigaba y un vecino mío me dijo que tenía un pedacito de campo, un mediatario más o menos y la quería usar, así que me vine para acá para Ale y lo estoy aprovechando, me queda cómodo porque está cerca de la ruta así que vengo. Cuando vine para acá era un monte así que sacamos todos los troncos y después pasamos una mano de disco y después otra mano de disco con rolo, con rastro y rolo y listo, o sea quedó todo cero y empecé con asada nomás y las malezas las controlo con asada. Un día de trabajo normalmente vengo de las nueve de la mañana y me voy cuando el sol ya bajó, cuando ya no está más en el horizonte ya ahí salgo. La mayoría es consumo personal y después sí para vender, lo que tengo en tomates y algunas cosas más son para hacer conservas y tenerlas yo. Tengo algunos clientes que les vendo o les vendía, ahora tengo que empezar de nuevo en cajones con mercaderías mezcladas, mixtas. Y con Alejandro lo jodo bastante y no, él me da semillas o consejos de qué tengo que hacer.